¡Ey! ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted Y vamos a continuar, estamos en el capítulo 5, habéis visto ahí, la fortaleza La fortaleza, castillo, llámalo como queráis Vamos a intentar rescatar a Elena Que no sé cómo estará No sé cómo estará, seguramente se cuesta Para que nos vamos a engañar Seguramente, así será Vale, no mires abajo Vale, sabemos que esta se desprende Así que, hay que ir rápido A ver, ¿puedo subir desde aquí? No, no No, pero aquí sí me puedo enganchar Podría haber continuado, eh, pero No pasa nada Seguimos de aquí Vale, hay que bajar Y hay que subir rápidamente, ahí está Subimos, y para arriba Vale Puerta cerrada Tesoros por aquí No veo ninguno Pues nada Pues no pasa nada Hola Estamos en la fortaleza esta Y sinceramente No tengo ni idea de lo que vamos a encontrar aquí Mira, aquí de momento encontramos esto No puedes hablar en serio A ver, descolgate, ¿no? Vale Me voy a descolgar Esto tiene toda la pinta No sé si es Igual es el camino este, eh, pero Está habiendo diálogo Así que creo que este es el camino Pensaba que esto iba a ser Para encontrar un tesoro o algo Pues es posible que el tesoro esté al otro lado Bueno, ahí se va a quedar Si es así Ahí se va a quedar Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Subimos 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 Vale, este niño es Es un genio, eh De Del parkour y de todo esto, eh Tendré que atravesar esa ventana Tendré que atravesar esa ventana Tendré que atravesar esa ventana Entonces Habrá que querérselo Ojo que tenemos un Subfosil Un micro Subfosil, ¿no? Sí, bueno Vamos a Ver cómo se da esto Pero con la pistola Creo que ya hemos completado las bajas Del trofeo Básicamente porque saltó Así que Vamos a cambiar un poco de arma No sé quién me ha visto Hola, tú podrías morir, eh Aquí en este juego No hay que meter Como muchas balas Creo que hay que meter Demasiadas balas En este juego Demasiadas O que a lo mejor Los disparos se ven Como que Está saliendo mucho Pero realmente no es tanto No sé Vale Hay que matar a ese Vaya, tío No me jodas Tío, no me jodas Vale, no vuelvo a disparar Con el subfosil A media distancia Porque son largas distancias Porque son media ¿Tengo uno aquí a la izquierda? ¿Cucho dispara por aquí? ¿Hay uno aquí? No, no, aquí no hay nadie No, aquí no parece que haya nadie más ¿Le gustaría saber quiénes son Estos personajes que hay aquí? Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Aquí estoy ¿Quiénes son esta gente? ¿Y por qué tantos? Son preguntas que me... Me gustaría tener las respuestas De eso, ¿sabes? Me gustaría también que muriesen Porque me cuesta un poco, eh Me cuesta un poco Aquí me tengo muchas balas, tío A ver, que yo estaré fallando alguna Sí, estaré fallando alguna Pero que también aguantan aquí demasiado, eh Aguantan aquí esta gente demasiado A ver, recérgate, recérgate La cara ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos que pasar aquí gente de allí delante Eso lo tenemos bastante claro Y va a salir gente por ahí abajo también De hecho voy a bajar En cuanto baje va a aparecer gente ¿O no? No, pues parece que no Creía que sí Pero va a ser que no Aquí tenemos un trofeo Quizá, un tesoro de estos Aquí tenemos enemigos Me meto aquí Y aparecen enemigos allí ¿Cómo se explica esto? No lo sé Vale, solo lo he en dos de momento Puedo... Puedo seguir Por aquí Pero, espérate Esto no era el inicio Ah, que esto es un Esto es un punto de retorno Eso, ¿para qué? Eso solo se puede devolver aquí a la entrada Pero vale Tenemos esa posibilidad de devolver No sé con qué objetivo Pero se puede devolver ahí atrás Vale ¿Hola? Sí, hola Voy a petar aquello de allí Vale, a ver Vamos a hacer las cosas bien Vamos a escondernos Vamos a recargar Y ahora en cuanto se asome Vamos a matar Vale Y no vamos a ir de aquí Porque no quiero morir Hola, ¿qué tal? Vale, ha muerto ese Hay uno ahí disparando Pero a tope Ese ahí Vale Hago una torreta, tío A ver A ver, a ver A ver A ver Cúbrete bien Neiza No seas No seas tonto, ¿sabes? Hola No puede ser No puede ser Pero cuántas balas hay que meter A esta gente para que muera Aguanta demasiado Vale Vale Trae para acá esto Que me va a ser útil ¿Verdad? Esto no me lo ponen aquí Por el gusto Pues igual, sí No, a ver Esto no puede estar aquí Por el gusto Tengo que reventar esto No parece ¿Para qué está aquí Esta torreta, tío? Muy bien No me lo he esperado Para nada Porque no parece Esto el camino Pensaba que el camino Va a ser el otro No he esperado A este tío aquí Para nada ¿Puedes huir? Sí Por aquí cae Por aquí no hay No hay nada Esto conecta Con la zona De la torreta Vale ¿Quién me está esperando Aquí arriba? Hola, buenas Hola Pues No hay nadie De momento De momento ¿Por dónde Me toca avanzar? Buena pregunta ¿Por dónde me toca avanzar? Es una grandísima pregunta No, por ahí no tiene pinta De que sea Me voy a tirar Que parecía que estaba Ahogado Esto está cerrado No sé si ese es el camino No sé Es que no sé ¿Cuál es el camino? Tengo que subir por ahí arriba Y llegar a las ventanas Tengo que subir por otro lado No lo sé Aquí había munición Trae, trae Trae para acá la munición Trae para acá la munición Y a ver Y a ver que Que encontramos Creo que va a ser por aquí ¿No? Está cerrado Esto está cerrado también Por aquí he encontrado Al último enemigo Por aquí tiene que haber algo Subiendo Por aquí por la parte de arriba A ver Por aquí atrás Ahora se puede ir Bueno, voy a ir por aquí A ver a dónde nos lleva Ah, que está aquí Joder Pensaba que estaba en el otro lado A ver si yo voy a saber Que está aquí Pues sí Dice que no hay señal Que es muy bueno O muy malo Pues tiene razón Puede ser muy bueno Porque se ha liberado ya sola O puede ser muy malo Porque la tienen secuestrada Ya ven esas Dos posibilidades Sin duda Subes aquí Sí Subes aquí Vale Ojos al tirolina Está grabando Sí ¿Aló? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Chiapaini? ¿Mi cara hace gran? No sé en qué idioma está hablando Pero se lo había dado Este La hemos liado Vale La torreta es abajo Espera para que haga esto ¿Lo revuelve? Sí, creo que sí Hola 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 Hay que pegar un tiro aquí Y no he cogido el revólver Trae Trae el revólver Pega una botada aquí Y vámonos Vale Muy bien Se me va a poner otro en la torreta, ¿no? Sí Hay otro en la torreta Ya No es que se me va a poner otro Es que ya hay otro Sería muy bien darle A la tercera Vámonos, vámonos Vámonos Vale Ha muerto otro más por ahí Queda uno justo aquí abajo Te he dado Y me ha aparecido el otro por ahí Me ha aparecido el otro por ahí No sé si No sé si estará A ver Voy a tirarme Tírate Tírate No me da Y cuando no me des a nadie No sé si es bueno o malo Vale Parece que ahora ha sido bueno Bien Pues Pues ahí que tenemos eso Tenemos ahora mismo un revólver sin munición Y tenemos una K Sin munición A ver Munición ahí Pero muy poca ¿En serio está disparando desde ahí? Creo que me toca ir por aquí Sí Efectivamente Me toca ir por aquí abajo A ver Vamos a esperar Vamos a esperar Creo que desde aquí no puedo darme Desde aquí puedo subir Creo que no No Hay que subir por aquí Vale No podemos andar Ese está disparando Y nosotros con toda tranquilidad del mundo Vamos a subir por aquí Y por aquí hay gente Porque os he escuchado No sé si hay alguno más No Parece que no queda ningún lugar Eh Tesoros por aquí Munición ¿Qué me ofrecéis? Tenemos la recortada Le veo poca utilidad Hay una pala Pero no parece que pueda cogerla Y aquí hay munición Vale Munición de la AK Eh Aquí hay la pistola Filla la pistola Filla la pistola Porque el revólver Son llaveras Y aquí hay un tesoro Que es una cuchara de oro Llevábamos tiempo sin conseguir ninguno ¿Eh? Cazofortuna de novato Lo tenemos ahí Trofeo Supongo que por haber llegado a día No le doy No le doy desde aquí ¿Tengo que seguir por el agua? ¿O tengo que ir por ahí? Creo que tengo que ir por ahí Vale Ya puedo ir por ahí A ver ¿Tengo que ir por ahí? No lo sé ¿Por qué me he caído? Neiza ¿Quién es dejar de caerte? Y hacer movimientos extraños A ver Este juego tiene Tiene su antigüedad Esto es así No, no tengo que ir por ahí Tío Pues Pensaba que sí Vale Si no tengo que ir por ahí ¿Cómo llego? ¿Mago magia? A ver A ver ¿Cómo planteamos esto? Vale Vale ¿Y ahora desde aquí ¿Qué hago? Desde aquí ya no llego A ninguna parte Y aquí no puedo subir arriba Allá hay una entrada Supongo que la estáis viendo Pero ¿Cómo llego yo hasta ahí? Consejo Dispara al barril Dispara al barril ¿Qué barril? Dispara al barril No, no A ver Que disparar al barril Me he enterado La pregunta es ¿Dónde está el barril? A ver Voy a ponerme por aquí Que supongo que el barril Seguro de aquí Para el barril Ahora el barril de allá atrás Amigo Que eso servía Para matar a este señor Y para bajarnos esto Y poder continuar Qué bien Me tengo que fijar más En los barriles Son bastante útiles Para matar enemigos ¿Alguien debería llamar al fontanero? Yo no sé Supongo ¿De dónde han salido todos? Buena pregunta No sé de dónde han salido Pero la cosa es que están aquí Que son bastante mal estos Y que hablan un idioma Que yo no sé cuál es Pero Nathan sí sabe cuál es Nathan sí sabe Qué son esta gente Por cierto Ojito a la racha De tiros a la cabeza Ojito a la racha Que hemos hecho ahí De tiros a la cabeza Otro más Parece que están todos Sí Otro 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 más Que está ahí tirándose Pero, pero, pero ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué me salen dos tíos delante? Tío ¿Por qué me salen dos tíos delante? Joder ¿A qué viene eso tío? ¿A qué vienen esos dos tíos delante? Tío En mi cara En mi cara Vaya telita, ¿no? Vaya telita Recarga esto Esto se ha recargado Y vamos muy bien, ¿eh? Además con una rachita ahí De tiros a la cabeza y tal Pero me han aparecido estos dos Que me han salido de la cara Está complicado el tema Vale No sé si a esperar a que vengan Viene otro por allí, ¿no? Por allí venía otro Bueno, por allí vienen varios, ¿eh? Joder, madre mía La prescripción Vale, ya tenía Para este Creo que se ha muerto Y este también ha muerto Vale, creo que yo antes He visto bajar al de alante Vale, he visto bajar al de alante Y claro, me he ido yo para adelante Pensando que eso iba a bajar ese Y me he bajado estos dos también Eh, hola Tengo un fusil Que me debería matar de De dos balas Me he visto que hay que disparar a esta gente, tío Cuánto demasiado Cuánto demasiado, tío Con dos o tres balas del fusil Deberían estar más que muertos Ah, mira Qué bien Que vienen por detrás Eh Pues igual me matan Pues igual no Igual sobrevivo Igual sobrevivo Menos mal que sobrevivo Es que van con las recortadas Y estos sí que me han venido por detrás Oye, pues un poco Un poco salía, ¿eh? ¿Se ve aquí ha muerto con la granada? No lo sé Luego voy a salir Y aquí no queda nadie Así que sí Ha muerto Lo que no tengo es munición, ¿eh? Voy a coger la recortada Para tener algo con lo que disparar Vaya Creo que A ver, no creo que esté desperdiciando las balas La verdad Así que ahora estoy fallando algunos tiros Pero No creo que esté desperdiciando las Las balas, tío Yo estoy Estoy sin munición Estoy tieso Parece que hemos acabado con todos Ahora la cosa es por donde subo Pongo por aquí Ni de coña Puedo subir aquí Y de aquí puedo subir ahí arriba Sí Vale ¿Y de aquí arriba qué? De aquí arriba hay una acá Vamos a las horas De aquí Aquí enfrente Vale Y desde aquí A ver que darle la vuelta Y subir a esta lado Bien Más munición de la acá No sé por qué Pienso que va a ser Más necesario la acá En este tramo de ahora Pero No sé Sigamos con la recortada Vale, más agua Pero aquí Aquí no va a haber enemigos Porque aquí Hay que nadar Y no creo que encuentre enemigos nadando Porque aún puedo disparar básicamente A ver, igual cuerpo a cuerpo Se puede hacer algo Pero No No creo Vale, subamos por aquí ¿Esto dónde nos puede llevar? Pues no lo sé No lo sé Pero si está aquí es para algo Vale Esto hay que abrirlo ¿Y esto qué abre exactamente? No estoy viendo nada que se abra Supongo que ahora lo abremos ¿No? A ver, tírate Y esto ha hecho que Suba el nivel del agua Vale A subir al nivel del agua ¿Nos permite subir aquí arriba? Ah, no No, pero si nos permite Subir por este otro lado Volver a subir, entiendo Al nivel del agua Y ya entonces avanzar Bueno, pues seguimos aquí En esta búsqueda del dorado Bueno, la búsqueda del dorado De la ciudad del dorado Más rescate de Elena Que no sabemos muy bien Qué está haciendo Nosotros Nosotros vamos a ir tirando Y ahora iremos viendo Vuelve a subir el nivel del agua Ya podemos subir aquí arriba Y podemos continuar Con nuestro camino Capítulo 6 Desbloquear el pasado Uh Vale, entramos a un nuevo capítulo Y esto de desbloquear el pasado Pues no sé muy bien A qué hace referencia No, Selena Estaba perdida Posiblemente secuestrada Posiblemente nos toque Salvarla Posiblemente haya 20.000 enemigos aún más Aquí De la nada Espera un momento ¿Qué es tan importante Ahora de esa torre? Joder A ver Con los tiros que le han pegado Debería estar más que muerto Si somos realistas Debería estar organizado Más que muerto Vale Vale Hay uno allá arriba Y hay otro Me queda un tiro ese Vale Ahora sí, fuera Fuera Y yo sigo sin munición O muy Muy escaso De munición Llevas Y tú llevas también Y tú llevan acá Ya, traga recortada Traga recortada Porque si encontramos Aquí a uno de frente No, no va a ser el caso Pero si lo hubiésemos encontrado Habría venido bastante bien Granadas Munición de la recortada Por ahí no es Vale Hay que subir las escaleras Hay que subir las escaleras Y mientras subimos O cuando estemos arriba Vamos a encontrar un enemigo Tenerlo clarísimo ¿Empiezo a revirtirlo? Sí Sí ¿Por qué lo tenía tan claro? Lo tenía Bastante claro La verdad Ojito Ojito No, me sea guarro, tío Vale Se me ha acabado la caja Como cobertura Joder Joder Tío ¿Cómo me voy a tener? A ver, espérate Que me he metido yo aquí A ver si no me voy a salir Sí, sí, sí Que salgo ¿Qué haces? Tío Había ahí un filo Donde se podía enganchar clarísimamente No me jodas ¿Qué haces? Otra vez aquí, tío Ahora sí he desperdiciado balas Y sigo desperdiciando balas Vale Fuera Y eso ha muerto No me había parecido Que le hubiese dado en la cabeza Pero si el juego dice que sí ¿Será que sí? Eh, no, no Trae No, no Sí, sí Trae el AK Trae el AK ¿Para qué quiero la recortada? Si vienen a larga distancia Se van a estar disparando desde lejos, tío La recortada es que no me sirve de nada Me la dan Pero cuando me la dan Ya no me sirve Porque si el enfrentamiento Es a larga distancia En fin Venga, atácame Vale Es que no mueren, tío Es que no mueren Es que el fusil no mata Es que no sé cuánto quiere esperar Con el fusil, tío No sé cuántas balas hay que darle Con un fusil aquí A los enemigos estos, tío No mueren Es que no mueren Vale Completado esto Munición No, no, no No era la pistola, tío La pistola me mola más Porque mata con un tiro a la cabeza Se puede apuntar bastante fácil Me mola más que Que el microsubfusil Trae esto por acá Munición Más munición Vale, ahora en principio ya Problemas de munición No deberíamos tener ¿Aquí qué? ¿Hay algo? No hay nada Pues si no hay nada Seguimos A ver Me tendré que asomar por aquí quizás No No, no tengo que asomar por aquí Pues Tocará subir Supongo O no toca subir O toca girar esto Vale Y abre ahí Vale No sabemos de dónde se ha metido Elena Elena No sé cómo lo ha hecho Pero Pero ha seguido tirando No se ve nada Y si no se ve nada A mí me parece malo A mí me parece malo Que no se vea nada Porque no me lo creo No, me lo voy a tener que creer Esta es zona de De parkour Es zona de De puzzle No de enfrentamiento No entiendo muy bien Ese salto que ha hecho Nathan Tío A veces hace Saltos raros A veces Hace saltos Bastante ¿Qué haces tío? No sé Lo digo en serio Sube aquí ¿Veis? Ahora por ejemplo Tenemos cámara fija Es que hay zonas del juego Donde tienes cámara fija Otras donde tienes cámara libre A ver Yo he saltado aquí a la izquierda ¿No te puedes enganchar aquí a la izquierda? ¿Por qué no se han enganchado antes? No lo sé Sube Sube por aquí Supongo que hay que saltar ahí enfrente Efectivamente ¿Esto hay que tirarlo? Ah no O sí Eh Hostias No me esperaba el quick time event No me lo esperaba para nada Vale Pues Otra cosa que sabemos del juego Hay quick time events Hemos tardado mucho en ver el primero Pero Pero vemos que hay Vemos que hay Hay que estar atentos en En situaciones como esta A ver El mismo símbolo ¿Pero qué tiene esto que ver con la torre? El mismo símbolo este de las llaves ¿No? Vale Pero aquí Aquí ahora mismo no se puede hacer nada Pues Hay que seguir Por el lado contrario O hay que intentar subir Por lo que hemos tirado ¿No? Supongo que sí Sí Efectivamente hay que subir por aquí Sí Por ahí no se ve ninguna entrada Ni nada Creo No Se está cerrando también Pues nada Pues hay que ir por aquí Allí al frente Parece que solo puedo ir Por las zonas que Están así blancas Sube Sube A ver Ahí se puede ir Quizá hay un tesoro ahí Quizá no hay nada Voy a pasar Mira aquí te puedes bajar Aquí te puedes bajar Y puedes ir allí enfrente Es lo que digo tío A veces hace Hace saltos que No lo has sentido muy bien ¿Para qué nos vamos a engañar? No lo has sentido muy bien Los saltos que hace a veces Venga vamos Vamos Sube Sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí Bájate aquí No llegas No, no, no No llegas No llegas Vale, vale No llegas Ya está tío No llegas Vale, yo he intentado llegar dos veces No he llegado Ya está Pero eso no quita Que a veces haga saltos raros Por eso no le quita la otra Bueno, pero nada Lo que pasa es que Seguir subiendo por aquí Supongo que al otro lado Podremos llegar de otra forma Vale Ahora tenemos que ir Aquí Y aquí ¿Qué hacemos? Pues aquí hacemos caernos O no Si podemos evitarlo Aquí podemos subir A lo alto de esta torre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Puedo bajarme ahí Me está cancelando El paso No me deja pasar por ahí Así que Voy a tirarme aquí De aquí a aquí Enfrente No sé qué estoy haciendo con esto ¿Eh? Igual no estoy haciendo nada O igual es que hay que Seguir subiendo por este lado También puede ser ¿Qué es eso? Anda, mira Las llaves Anda, mira Eso sí que no me lo esperaba Pues tenemos las llaves Tenemos las llaves Voy a bajar Pensaba que iba a bajar legal Pensaba que estaba más cerca del suelo Pensaba que se iba a poder enganchar En algún lado No, no ha sido el caso No, no ha sido el caso Pues nada Pues hay que bajar bien, tío Esto es tiempo que se pierde, tío Déjame bajar Desde aquí arriba Salta para allá No Tengo que saltar desde arriba Ahora Vale Bien No veo nada Es que No veo nada desde esa cámara ¿El juego se ha dado cuenta De que no veo nada desde esa cámara? El juego ha pensado En que no veo nada Ah, joder No había cogido las llaves No sabía que no había cogido las llaves Y espérate porque Tiro la cuerda, ¿no? Ah, espérate porque tiro la cuerda Y estoy haciendo las gilipollas Vale Perdonadme Disculpad Vale Tenemos ya la llave Podemos volver de donde estábamos Pero ahora, ahora 30 enemigos De varios menos 30 Hola Hola Bueno, pues si no los hay aquí Los hay detrás de la puerta Así que no os preocupéis Enemigos Enemigos que aguantan 20 tiros al fusil Los hay aquí Detrás de la puerta Seguro 100% De acuerdo De acuerdo Vamos, Nathan Hola Enemigos No, no Ahora enemigos no Que no habíamos entrado Joder Menudo fail Estoy un poco fail Hay que decirlo Pero no vamos a hablar ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está? Pues Pues a saber dónde se ha metido Esta mujer con la camarita Tío Con el reportaje Esta mujer con la camarita Va a acabar mal, ¿eh? Vale Zona de conflicto Clarísima Pero clarísima Clarísima Vaya Mira ¿Dónde me han tardado? Vale Tenemos torretita Ahí arriba Mierda Me ha tirado justo delante Tío Me ha tirado perfecta Bueno, vamos a Cúbrelo otra vez Recuperamos Y todos contentos Deja de tirarme Granaditas Tío A esa no nos va a conectar Tendré que ir matando A los enemigos Para que no nos tiren granadas Y obviamente La torreta Hablaremos Dejarla para la final Joder No he terminado de matar A los que había Cuando ya no estaba apareciendo más Como si pudiesen Antes con el fusil Igual me daba tiempo A matarlos Antes de que apareciesen más Pero es que no mueren Yo creo que lo he matado Antes con la pistola Que con el fusil Vale A punto de matarme La torreta Por culpa de la granadita Tío Pesados con las granaditas Vamos a recuperar Joder La torretita Las granaditas Es complicado esta, eh Vamos a ser normal Pero no es fácil, eh No es fácil Mirad como me calientan, tío Muy rápido, eh Vale Vamos a esperar Porque parece que no Ninguno tiene intención De tirar granadas Está muy lejos Vale Uno menos Ahí no le he dado No pasa nada La torreta La torreta Madre mía, ¿no? Municemia infinita Esa torreta No nos pasa nada ¿Tiene municemia infinita? Pues yo tengo paciencia infinita No, no, no A ver, a ver, a ver ¿Cómo me ha colado esa granada, tío? En la vida En la vida ¿Cómo me ha colado esa granada, tío? A ver, se ha visto yo Algo así, eh El minuto de granada Me ha colado, ¿sabes? No, es aquí no voy a darme Vale, parece que solo queda la torreta, eh Anda, mira El de la torreta se ha rayado Igual se ha quedado sin munición, eh ¿Cómo se imagináis? A ver Siendo sincero Tiene sentido Sería lógico Que se hubiese quedado sin munición Además, se ha quitado Se ha quitado de la torreta ¿Por qué se ha quitado de la torreta? Si no hubiese sido por falta de munición No, no, no No entiendo Ese Esa salida de la torreta Pues puede ser, eh No, descartáis para nada Tenemos aquí el revólver El revólver Hemos visto que ha matado un tiro Pero tiene muy poca munición No sé si me renta realmente Coger el revólver A ver, igual me renta Joder, y esto suele lanzar No hay ganadas, tío Mira, en eso sí me renta Pero voy a coger el lanzagranadas Y el revólver Porque no me pueden venir Aunque tenga muy poca munición Pero se puede aprovechar esa poca munición Y después coger otro arma de suelo Y ya está A ver, aquí Dale caña Vamos a abrir aquí Y continuamos con esta fortaleza Fortaleza infinita, ¿no? Un poco Aquí no veo nada Subimos Hola No Sube Por favor Hay algo por aquí Eh, sí Sí, algo Es cuestión de hablar Pero no sé dónde Bueno, y ahora sí sé dónde ¿Veis? El revólver este Me ha dado un tiro Me ha dado un tiro, tío Problema Tiene seis balas en el carregador No tiene más Venga Máquinas ¿No lo se ha matado, tío? ¿Se ha metido con un lanzagranadas Y no lo se ha matado? Bueno Vale No, no Lo veo muy bien, eh Sí, perfecto Es un poco perro, ¿no? Ahí escondido Que no tenía No tenía constancia De que ese tío estuviese ahí Vale, ¿veis? Hemos gastado el revólver Pillamos a la pistola de nuevo Y ya está Creo que ha sido buena idea, eh Creo que ha sido buena idea Coger el revólver Por muy poca munición que tenga Pero es un arma Es un arma top ¿Muertos? Eh, sí ¿Muertos? Vale Liberate de aquí Vamos a pillar aquí Munición Eh, no Es un fusil, no Eh, si os metan No, no te creas Vale Pues creo que podemos ir Mira, aquí tenemos un AK Aquí tenemos un AK No, no quiero esto Quiero el AK El AK Comisión Perfecto Y por aquí ¿Se anima alguno más? Seguro que sí Por ahí Nada Por aquí Vale, aquí van a salir enemigos En cuanto yo me asome Me asome y vuelvo No ha colado A ver, enemigos van a salir Porque hay un barril, eh ¿No? Vale, porque está en la zona De la torreta Iba a decir A buenas horas De la torreta Pero no, no Hay enemigos Eh Hay enemigos Que Que me están reventando Estando detrás de la torreta No sé cómo lo hacen Vale Aquí Cien tiros a la cabeza Joder Estamos bien, ¿no? Estamos reventando bien las cabezas, eh Venga, hasta luego Hasta luego Bien Sí, la verdad es que sí, eh Estamos reventando bastante bien Lo que no sé Es de dónde sale tanta gente ¿Cómo puede haber tanta gente aquí En esta isla, tío? No lo sé No lo sé No lo sé Por qué tanta gente Y por qué están Todos unidos, ¿sabes? No es que vayan por separado No, no, no Es una organización aquí Que está a tope Estos eran los del calvo, tío Los colegas del calvo ese Que me han dado a Zuni Es bastante probable, ¿no? Le digo el calvo Porque la verdad es que no recuerdo Como se llama Ramón, ¿puede ser? Ramón, algo Puede ser Colgante Tairona De plata Este es el mismo que este de aquí, ¿no? Ah, no Bueno, esto es A ver Este es de oro Y este es de plata Pensaba que solo cambiaba El oro y la plata Pero no También cambiaba un poco el diseño Por aquí no soy nada Saca un barril ahí Esto no es malo, supongo Esto no es malo, supongo Ahí tenemos munición de laca No son españoles Son ingleses Nada Son ingleses Fíjate tú No sé que estaba tramando Pero No sé que estaba tramando Pero vienen enemigos Para variar Solo uno Solo uno Y los que esperan Cuando pase por ahí, ¿no? Venga, que esta Me la sé perfectamente ¿Veis? Igual la recortada Ahora vendría bien Igual la recortada Ahora vendría bien Pero es que justo después De la recortada Vení mejor el laca Por eso no No voy a hacer el cambio ¿Nada por aquí? Me extraña que no haya Nada por aquí Mira, aquí hay munición Ya es algo Vale, estamos llegando Al final de la fortaleza Pues sí Debe haber sido La torre de Drake A ver, a ver, a ver Coberturas, coberturas Por favor Por favor Problemas Problemas No tengo coberturas Como tal Me puedo meter ahí dentro Pero si ahí dentro No puedo disparar Ni tampoco sé si van a venir Los enemigos tan lejos Vale Esto sí es cobertura Y esto ya sí También No veo nada No No veo No veo nada por aquí Bueno, vamos Tengo aquí munición Eso sí que me interesa Y si no veo nada A seguir Voy a ponerme un fusil en mano Aunque esto no mate Porque no mata El es aquí Vale, me he tirado No ha sido buena idea Buf, no sé cómo no me he matado Vale, esto es una quedada importante Lo que acabo de hacer Sí Sí, es una cagada importante Porque me acabo de tirar Donde estaba antes Es una cagada Es una cagada Que hay que comentar Yo creo, ¿no? Pues nada Pues a subir otra vez A dar toda la vuelta Gracias Que llevo 41 minutos Vale, pues mientras Soy toda la vuelta Vamos a dejar este episodio Espero que os haya gustado ¿Vale? Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad